Musical Music International Yo te conocí, mi corazón se enamoró Esos hojasos que Dios te dio, qué hermosos sos Y tu cinturita y tu cadera tan sexy Eres tan hermosa como una misma diosa Yo te quiero, mi pequeña princesa Mi corazón es tuyo Yo te quiero, mi pequeña princesa Mi corazón te lo doy Yo te conocí, mi corazón se enamoró Esos hojasos que Dios te dio, qué hermosos sos Y tu cinturita y tu cadera tan sexy Eres tan hermosa como una misma diosa Yo te quiero, mi pequeña princesa Mi corazón es tuyo Yo te quiero, mi pequeña princesa Mi corazón te lo doy Yo te quiero, mi pequeña princesa Gracias por ver el video Gracias por ver el video